Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Norcaribe y el día de hoy tengo la grata sorpresa de tener con nosotros nuevamente a Felipe Campoy que tiene una transmisión especial desde Rusia 2018 para todos nosotros 3-1, le voy a cargar Señores, marcador mañana aquí en Rostro Bandón México 3, Corea 3 2-1, México 2-0 2-0 5-0 Estamos aquí echando cervecita en Rostro Bandón México, México Live streaming Bueno, no quieren salir, no se quieren hacer famosas La gente como que no conoce, no sabe que es México No tienen una idea de lo que es México Y mis compadres de los sombreros Son los más solicitados para las fotos ¿Qué les dije de mis amigos con sombrero? Los más famosos en Rostro? Los más famosos en Rostro Transombrero Aquí en Rostro Bandón Desde donde México va a sacar el segundo triunfo Anticorea Ahí, en el Rostro, Harina Pues ya estamos en el Fan Fest de Rostro Bandón Ahí está Ya estoy ronquísimo Pero bueno, vamos a ver los partiditos Saludos Y nos vemos mañana Y nos vemos mañana en el video De México contra Corea Desde Rostro La verdad es que No me considero Un YouTuber para nada Mark Caribe me está ayudando para eso Pero No para ser YouTuber, sino Para postear mis videos y todo Pero Llevarles un poquito más la idea De qué es lo que se vive en un Fan Fest Qué es lo que se vive en Moscú Qué es lo que se vive en San Petersburgo Qué es lo que se vive en Rostro Bandón En todos los lugares en donde estamos Siguiendo a la selección Azteca Así que Pues bueno, les mando un saludito Espero que les guste Y mañana nos vemos Desde el estadio Rostro Harina Mientras tanto nos quedamos aquí En el Fan Fest Amigos, ¿cómo están? Ya nos vamos No, no ustedes Ah, es con sus YouTubers Ya vamos al estadio Del Rostro Barina Para el segundo partido Poquitos mexas apenas Pero ahí nos vamos a ir juntando Aquí en Rostro Bandón Treinta y tantos grados Se está haciendo de calor ahorita Pero ahí vamos Caminando al estadio Vamos Vamos, México Aquí los rusos Pues ahí está el estadio Del otro lado de este puente Que tenemos que cruzar Estamos aquí Haciendo la fila Para subir por el elevador No, pues misión fallida En el elevador Tocaron escaleras Bueno, sí, que corre Lo logramos Amigos, esto está espectacular otra vez Parecía que la gente No se estaba metiendo mucho En este segundo partido Pero ya está Ya está No estamos a nada Acá está el estadio Acá está el estadio Y esto apoyando a la selección Oye, marcador Marcador de hoy México 3 Corea del Sur 1 Excelente Ánimo, gracias Y ahí enfrente el enemigo El enemigo Solamente en la cancha Solo en la cancha Solo en la cancha Solo en la cancha Ahí Rivalidad en el campo En el Rostop Nada más Llegamos Venimos Al Rostop Harina La sede del segundo encuentro México contra Corea Venimos cansadísimos ya De la caminata por aquel puente Y del solazo que viene haciendo Treinta y tantos grados No se ve Pero se siente México está presente Ánimo, muchachos Que hoy ganamos Los declaro oficialmente Bienvenidos A la arena Rostop Rocha Esto es una fiesta En Rostop Amigos Amigos Bienvenidos Al Rostop Marina Estamos de vuelta A la luna Rostop A la luna Rostop 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 merely a red Rat abel Es el de la Reco Venga Carlos, venga Venga, primero, primero ¡Listos para el momento! ¡En 3, 2, 1, 1! Un maldito golazo acaba de meter Corea. Dos a uno. Hay que reconocerlo. Golazo. ¡Venga, chile huevos, México! ¡10 ganadores! ¡10 ganadores! Muchos de ustedes ya saben que me dedico a la exportación de productos de novedad, de tendencia, desde China a todo el mundo. Y si todavía no lo sabe, bienvenido a enterarse. En este canal podrás encontrar contenido relacionado al respecto. Bueno, ¿qué hay que hacer para ganarse esos premios? Primero que nada, tienes que regalarme tu like en este video. Regalaznos, porque la verdad no es que yo me lo gane, sino Felipe. Número dos, dejarnos tu comentario al respecto. Dinos cuál fue la parte que te gustó más de este video. O si ya estás suscrito a mi canal, qué es lo que más te gusta de mi canal. Número tres, suscribirte a mi canal, que es este Mar Caribe. Y número cuatro, seguirme por Instagram, que es Mar Caribe también. Ahora, ¿cuándo se van a saber los resultados del gran sorteo? En el próximo video que realicemos directamente desde Rusia, le he pedido a Felipe que por favor lea los 10 nombres de los próximos ganadores. Así que todavía tienen tiempo. Si quieren invitar a algunos amigos a participar, son bienvenidos a que vean este video y sigan esos cuatro pasos. Recuerden, darme un like, suscribirse a mi canal, regalarnos un comentario y seguirme en mi cuenta de Instagram Mar Caribe. Suerte a todos y que gane el mejor, bueno, va a haber los 10 mejores, mucha suerte. Nos vemos hasta la próxima, mamá. Y desde China con amor. Sé que parece que no estoy en China, amigos, pero les voy a enseñar porque luego son algo escépticos al respecto. Lo que pasa es que no grabo afuera porque hay demasiado ruido, pero no importa, desde aquí. ¡Nya, ña, ña, ña! ¡Sai Cien! Recuerden, amigos, suscríbanse a mi canal si es que aún no estás suscrito. Bienvenido, bienvenido a también activar las notificaciones para no perderte de ningún video. Así como a seguirme por Instagram porque soy adicta a estar grabando todas las historias de lo que pasa en mi día. Y seguramente les gustará también estar al pendiente de los últimos productos en nuestro catálogo y los estoy publicando constantemente por Achi. Los veo en mi Insta.